Hola, en este vídeo vamos a ver cómo registrarnos en la plataforma meditaresfacil.com. Para ello, vamos a nuestro buscador, ponemos meditaresfacil.com y nos llevará a la plataforma, a la primera página. Una única vez, para registrarnos, tendremos que darle al botón que pone aquí en la parte superior derecha, botón azul, Sync App, o Registrarse. Clicamos encima y nos pedirá para crear nuestro usuario un correo electrónico, apodo, repetirlo para confirmarlo, una contraseña, la repetimos para confirmarla, nombre, apellido y apodo. Varios puntos, la contraseña, tendremos que escribir una hasta que nos aparezca, que sea una contraseña fuerte, si no, no nos dejará crear el usuario. Al igual que en apodo, si ponemos, por ejemplo, un apodo que ya está usado por otro usuario, no te va a dejar, tienes que poner un apodo diferente. Una vez que ya nos ha dejado crear la cuenta, nos llegará un e-mail a nuestro correo, el mismo con el cual nos hemos registrado, para activarla. Y una vez activada, podemos volver a la plataforma de meditaresfacil.com y ya utilizaremos el botón de Sign In, que es la Iniciar Sesión. Para iniciar sesión, pondríamos nuestro correo y la contraseña con la cual nos hemos registrado.